Buenos días y bienvenidos a toda la comunidad educativa de la institución Daniel Alcides Carrión. Hoy en esta feria virtual, reconstruyendo los saberes de mi comunidad, que es organizado por la institución educativa Daniel Alcides Carrión, de la mano con el proyecto Fenómeno con Oportunidades. Recordemos que el proyecto Fenómeno con Oportunidades es ejecutado por Prisma ONG y es financiado por el Consejo de Investigación en Artes y Humanidades. Hoy tenemos la grata participación de dignas autoridades que nos acompañan tanto a nivel nacional como los investigadores de la Universidad de San Andrius a nivel internacional. En esta sala nos acompaña hoy el director de la institución educativa Roberto Pascual Sojuan Cajima, nos acompaña también Amanda Valdés Salina, jefe de proyectos de Prisma ONG, Socorro Marcela Cornejo Zapata, directora de Ujel Sechura, y todos los maestros y maestras que se encuentran muy emocionados por esta feria virtual denominada Reconstruyendo los Saberes de mi Comunidad. Así que bienvenido también a todos los alumnos y alumnas que se encuentran visualizando esta transmisión en vivo a través de la página oficial de Facebook de la institución educativa Daniela Alcíez Carrion, maestros y maestras que también se encuentran acompañando a los estudiantes hoy en esta bonita feria virtual que han denominado Reconstruyendo los Saberes de mi Comunidad en el marco del proyecto Fenómeno con Oportunidades. A continuación, tenemos el saludo institucional a cargo del director, el profesor Roberto Sojo Ancajima. Estimado director, muy buenos días y bienvenido. Buenos días con cada uno de ustedes. Hacer llegar el saludo institucional muy especial en nombre de nuestros docentes, en nombre de nuestros queridos y apreciados estudiantes, padres de familia de nuestra institución educativa Daniel Alcírez Carrion. A la licenciada Socorro Marcela Cornejo Zapata, directora de Ujel Sechura. A la licenciada Esther Huiracocha Diestra, especialista de unidad de gestión de programas y proyectos Fondec. A la doctora Nina Lauri, investigadora principal de la Universidad San Andrés, al licenciado Oliver Calle García, coordinador del proyecto Fenómeno con Oportunidades. Amanda Valdés Salinas, jefe de proyectos de Prisma ONG y a todo su gran equipo. Y a cada uno de ustedes, público virtual. La feria virtual permite difundir de una manera digital las oportunidades que se presentan al poder aprender o al poder estudiar desde casa. En el marco de los desafíos y cambios impuestos por la pandemia. Por ello, el día de hoy, nuestra institución educativa presenta a ustedes la feria virtual, que tiene como objetivo dar a conocer los logros de aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa Daniel Alcides Carrión, pertenecientes a la Ujel Sechura. En el marco de los proyectos realizados, en este caso implementados por el proyecto Fenómeno con Oportunidades. ¿Cómo no recordar la visita que tuvimos en el caserío Malavida en el año 2019 por la doctora Nina? Cuando llegó a darnos a conocer la propuesta de este proyecto y que nosotros alegremente lo aceptamos pensando que lo íbamos a trabajar de una manera presencial, sin saber lo que nos esperaba el 2020. Pero la pandemia no fue obstáculo para que los docentes, para que nuestros estudiantes, nuestros padres de familia continuáramos con el desarrollo del proyecto. Que gracias a este proyecto que hemos venido desarrollando con los docentes, con los estudiantes y padres de familia, nos pudimos presentar al concurso de buenas prácticas organizado por Fondec. Y que fuimos uno de los ganadores como iniciativa pedagógica en el año 2020. Los docentes muy comprometidos en su quehacer pedagógico han fortalecido el trabajo de proyectos de innovación, muchas lecciones aprendidas. Por ello, agradecer a UGEL Sechura, agradecer al fenómeno con oportunidades ejecutado por la ONG Prisma, a la Universidad San Andrés, lo máximo la Universidad San Andrés, un agradecimiento muy especial a Fondec, porque han apostado por la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes del desierto de Sechura. Y como un logro de los docentes líderes de este proyecto trabajado 2020-2021, tenemos la creación de nuestro himno a la institución educativa. ¿Y quién es el autor de la letra y música? Un docente líder del proyecto. Ese es un gran logro alcanzado en el desarrollo del proyecto. Me refiero al profesor Juan Carlos Chávez Castillo, quien ha sido, se ha inspirado para elaborar la letra y música de nuestro himno a la institución educativa. Por ello, voy a darle pase al profesor Juan Carlos Chávez Castillo, sin antes felicitar a todos los docentes, felicitar a los estudiantes, a los padres de familia, y agradecer a todos ustedes, aliados estratégicos. Bienvenidos a esta feria virtual. Muchas gracias. Adelante, profesor Juan Carlos. Le damos gracias a nuestro Dios por este día maravilloso que nos está regalando. por la oportunidad de seguir trabajando en nuestra institución educativa. Buenos días, señora directora de la UGEL de Sechura, señor director de nuestra institución educativa, aliados estratégicos como Fenómeno de Oportunidades, Prisma, profesora Esther Wiracocha Tiestra, representante del FONDE. A todos nuestros padres de familia, estudiantes, y a todo nuestro público en general, que de alguna manera nos está viendo desde esta transmisión. Trabajar en equipo es muy importante, porque cuando tú trabajas en equipo, obtenemos resultados. Y esos resultados van en beneficio de todos nuestros estudiantes, por ende, de nuestro país. La creación de nuestro himno se dio primero desde una canción, una canción que creamos que llevaba por título Mi Pueblo Querido. En sus líneas de Mi Pueblo Querido decía, no al conformismo, que seamos emprendedores, que con perseverancia y sacrificio sí podemos lograr los sueños. Me acuerdo que cuando cantaron mis estudiantes, ahí con sus instrumentos musicales, hechos de reciclaje, con sus botellitas, con sus baldecitos, con sus mangueras. Y me llenó de emoción al escucharlos. Y en este concurso ganamos. Y de esa manera, desde ahí nace, ¿no? Desde ahí nace la idea de crear nuestro himno. En el 2020, en una reunión justamente ya para las actividades de nuestro aniversario, la profesora Lidia, porque también la profesora Lidia y todo el director y todos los profesores era el gran anhelo de tener el himno, dijo, hagamos el concurso del himno a la escuela. Y es ahí, pues, que dije, ahí vamos con nuestro proyecto. Y de esa manera, me puse a crear el himno a nuestra escuela. En una noche serena a donde las estrellas iluminaban al cielo. Donde me puse a recordar todo el trabajo educativo desde que ingresé a nuestra institución educativa. a imaginarme cómo eran nuestros niños, qué les agradaba. Me imaginaba qué deberían de ser ellos en el presente y qué deberían alcanzar en el futuro. Y así va quedando nuestro himno en sus líneas. también en ese concurso también fue uno de los ganadores nuestro himno desde el año 2020. En el año 2021 nuevamente nos pusimos a observar nuestro himno a nuestra escuela. a ver cuáles eran las debilidades, las debilidades, las fortalezas que tenía nuestro himno para ya dar nuestra versión final. Y es ahí, pues, que con la ayuda de nuestro Dios, ideas, y buscando también, no acompañarlos, ayúdame esto, porque yo creo que buscar ayuda también es lo mejor. Y doy gracias también al profesor Ángel Ruiz Ávila que también me ayudó ahí con la música, ahí, y por eso yo digo que trabajar en equipo se logran grandes cosas. Y es ahí que quedó nuestra versión final. La letra es muy hermosa. Toda la letra que lleva nuestro himno es el trabajo que hemos podido observar de nuestra UGEL de Sechura, de nuestra institución educativa, desde el director, un gran líder de todos nuestros maestros, de nuestros padres de familia, de nuestros estudiantes, aún de nuestros aliados estratégicos que de alguna manera aportan un granito de arena a nuestro oasis del desierto de Sechura y así alcanzar que nuestros estudiantes sean emprendedores, que se eduquen con respeto, que valoren al prójimo y pues y que con estudio, trabajo y paz logren esos grandes sueños. A ustedes, mis queridos estudiantes, son los ganadores. Dios me los bendiga a todos ustedes y a todo este equipo que hemos trabajado y que seguiremos trabajando con la bendición de Dios. Muchas gracias. Ánimo a seguir adelante que sí se puede. A continuación, nuestro himno de nuestra escuela. Muchas gracias. En el desierto de Sechura hay un oasis de amor donde se siembra con ternura la simiente de la educación del emprendimiento y disciplina la perseverancia y lealtad el respeto y la honestidad que forman mi escuela es divina. Daniel Alcides Carrió ejemplo de vida y salud orgullo peruano eres tú de fe, esperanza y amor Daniel Alcides Carrió mi escuela con gran plenitud orgullo peruano eres tú de fe, esperanza y amor el deporte música y salud no tierna de fuerza y actitud con un gran espíritu activino de estudio de trabajo y paz el neocuro de nuestro Perú se cultiva en nuestra juventud un mundo nuevo forjaremos de estudio de trabajo y paz Daniel Alcides Carrió ejemplo de vida y salud orgullo peruano eres tú de fe, esperanza y amor Daniel Alcides Carrió mi escuela con gran plenitud orgullo peruano eres tú de fe, esperanza y amor de fe, esperanza y amor Daniel Alcides Carrió es así como se viene desarrollando esta feria virtual reconstruyendo los saberes de mi comunidad que importante y que hermosa letra es la que el día de hoy eligno a la institución educativa Daniel Alcides Carrió uno de sus docentes líderes creador de la letra y también nos refiere el director de la música del himno a la institución educativa Daniel Alcides Carrió un logro muy importante dentro de la institución educativa a continuación tenemos el saludo institucional de uno de los aliados siempre estratégicos de la institución educativa y nos referimos a Ugel Sechura quien en esta oportunidad invitamos a la licenciada Socorro Marcela Cornejo Zapata directora de Ugel estimada Socorro muy buenos días bien buenos días a toda nuestra comunidad educativa del ámbito de nuestra Ugel Sechura también estamos compartiendo a través de nuestro facebook institucional la realización de la feria virtual quiero saludar por este medio a Esther Wiracocha en representación del Fondé que nos acompaña el día de hoy a Nina Lauri de la Universidad San Andrés Amanda a Oliver Mari Carmen de todo el equipo Prisma Pedro y nuestro maestro de ceremonia que nos están acompañando el día de hoy al director de la institución educativa al profesor Roberto Roberto Pascual Sofán Cajima al equipo de nuestros profesores del colegio Daniel Alcides Carrión están aquí el profesor el autor del himno Juan Carlos está nuestra colega Rubi está nuestra colega Sonia y todos los que nos acompañan en esta en esta hermosa mañana a nuestros estudiantes que también están en sala y están siguiéndonos a través del Facebook tanto de UGEL como de la institución educativa Daniel Alcides Carrión a nuestros docentes estudiantes padres de familia que nos siguen por las redes sociales saludar a cada uno de ustedes a nombre de la unidad de gestión educativa local de Sechura hoy día pues es un día muy especial para la comunidad de la IE Daniel Alcides Carrión hoy día se está realizando la feria virtual denominada reconstruyendo los saberes de mi comunidad dentro del marco de lo que es la ejecución del proyecto fenómeno con oportunidades que se viene realizando desde el año pasado y que en este ya estamos en el segundo año de ejecución saludar por este medio a todos ustedes y también hacer el agradecimiento a todo el equipo de la institución educativa Daniel Alcides a nuestros aliados estratégicos ya que gracias a su apoyo es posible desarrollar estos proyectos dentro del ámbito de nuestra UGEL Sechura y muy en especial en el colegio Daniel Alcides que como dice su himno se encuentra en un oasis nuestro colegio Daniel Alcides está en todo el desierto de nuestra provincia de Sechura y desde su ubicación está irradiando hacia las demás instituciones el colegio Daniel Alcides como ustedes también conocen está también conformando la red líderes innovadores del desierto de Sechura que agrupa a las instituciones educativas que se encuentran en la Panamericana en el ámbito de nuestra UGEL de verdad muy emocionada he escuchado el himno he escuchado a Juan Carlos que ha narrado cómo nace el himno de la institución y que refleja pues el sentir el sentir de toda la comunidad educativa y que refleja los anhelos que tienen tanto los maestros padres de familia como nuestros estudiantes muchas gracias a todos ustedes colegas siento la emoción que les embarga cuando se hace un trabajo en equipo y cuando se pueden ver los logros que está alcanzando la institución Daniel Alcides Carrión mi felicitaciones a cada uno de ustedes y esperamos pues que esta feria que han preparado con mucha dedicación con mucho empeño va a mostrar todo ese trabajo que vienen realizando ustedes y todos los logros alcanzados con nuestros estudiantes y sobre todo recogiendo estos saberes que tienen nuestros pobladores nuestros padres de familia de esta parte que es que es que es de nuestra provincia de Sichura muchas gracias a todos ustedes gracias Darwin muchas gracias licenciada socorro Marcela Cornejo Zapata directora de UGEL Sichura a continuación también tenemos el saludo institucional del Fondo Nacional del Desarrollo de la Educación Peruana FONDEP y en esta oportunidad invitar a Esther Guiracocha Diestra especialista de la Unidad de Gestión de Proyectos del Fondo Nacional del Desarrollo de la Educación Peruana FONDEP estimada Esther muy buenos días y bienvenida gracias Pedro buenos días a todos los presentes aliados que están en esta reunión saludar a socorro desde la UGEL Sichura saludar también al director Pedro perdón a Roberto Pascual Sojo al equipo Juan Carlos que también ha compuesto este himno tan bonito que hemos escuchado a José Darwin a Nancy Canate que siempre han estado constantes en el desarrollo de los talleres que hemos desarrollado en este año saludar también a Amanda Valdes de Prisma a Nina y a Iona que nos están acompañando en este proyecto marco incluso que estamos ahorita escuchando en el cual se desarrolla el proyecto que han ganado esta institución educativa Daniel CIES Carrión del 2020 traer los saludos de la gerencia ejecutiva de Ignacio Juárez Zabat nuestra gerencia ejecutiva de fondo nacional de desarrollo de educación peruana y reconocer en esta ocasión los frutos o parte de los frutos de este proyecto que viene gestándose en este marco de pandemia en el cual estaremos atentos a escuchar todo lo que estamos aquí presentes en poder mirar los resultados a nivel de la competencia se comunica oralmente en su neta materna y poder escuchar la voz de los estudiantes de los actores finales va a ser muy placentero y desde ya voy auguriando y escuchando atentamente por querer ver los resultados de avance en este año y darles un fuerte abrazo a todos los estudiantes de la profesión educativa Daniel Cides Carrión y sus padres también que junto con ellos han hecho posible el desarrollo de las acciones de este proyecto muchas gracias y bendiciones muchas gracias estimada Esther Huiracocha Diestras ella es especialista especialista de la unidad de gestión de proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana FONDEC en esta oportunidad también saludar a todos los estudiantes que se encuentran visualizando la transmisión en vivo a través de la página oficial de Facebook muy emocionados por haber escuchado por primera vez la letra de su himno institucional a continuación tenemos la presentación del proyecto de aprendizaje recopilamos y difundimos prácticas exitosas para aprovechar las oportunidades del fenómeno del niño en esta oportunidad quiero invitar a la docente líder del proyecto de la institución educativa Daniel Alcides Carrión Nancy Icanarqués Raimundo ella es profesora del área de ciencias sociales estimada Nancy bienvenida muy buenos días muy buenos días a todos los presentes muy buenos días a la licenciada Socorro Marcela Cornejo Zapata que en el día de hoy está presente aquí con nosotros al director de nuestra institución educativa profesor Roberto Pascual Sojuan Cajima a la señorita Esther Huiracocha que es representante del proyecto en las cuales hemos trabajado en el presente año FONDEP a la doctora Nina Lauri en las cuales tuve un gusto y un honor conocerla en el año 2019 a la licenciada Amanda Valdés también que ya hemos tenido también participación presencial en nuestra institución educativa al licenciado Oliver Calle coordinador del proyecto Fenómenos con oportunidades y a todo este maravilloso equipo técnico del proyecto Fenómeno con oportunidades que nos acompañe el día de hoy estimados docentes estudiantes y padres de familia reciban mi cordial saludo y a la vez también sean muy bienvenidos a este a esta feria virtual el día de hoy verdad voy a presentar los proyectos que hemos trabajado en este presente año escolar 2021 que como ya se ha mencionado estos proyectos se iniciaron desde el año 2020 este año hemos dado continuidad a estos proyectos con un solo objetivo y nuestro objetivo ha sido buscar llegar a mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes y nuestra feria virtual es denominada reconstruyendo los saberes ancestrales de mi comunidad y como ya se ha mencionado en esta oportunidad vamos a darle voz a estos conocimientos que muchas veces los pobladores del desierto de Sechura los pobladores de una comunidad de una zona rural no son dados a conocer pero ellos salir y dar a conocer estas prácticas ancestrales es bien difícil esta vez desde donde vamos a promover estos saberes ancestrales desde este ámbito educativo y siempre los protagonistas de ello quienes son son nuestros estudiantes a nuestros estudiantes de nuestra institución educativa Daniel Alcides Carrión del Cacerío Malavida que pertenece a esta UGEL Sechura Región Piura en el presente año hemos trabajado dos proyectos uno de ellos dar continuidad a la iniciativa pedagógica que resultó ganadora en el año dos mil veinte en las cuales desarrollamos la expresión oral a través de una metodología a través de una estrategia que fue denominada recus ¿qué significa recus? rescatar rescatar precisamente estos saberes ancestrales de estos pobladores de esta comunidad para que luego nuestros estudiantes logren crear crear textos crear historias acerca de qué acerca precisamente de las prácticas que realizan estos pobladores para afrontar uno de los fenómenos en las cuales para nosotros quizás en las zonas urbanas nos ocasiona un desastre pero para ellos les genera una oportunidad y cuánto agradecen a Dios diciendo gracias por tener este fenómeno de lluvias que les permite a ellos desarrollarse en diferentes actividades económicas una vez que han creado estos textos estas historias van a utilizar el storytelling para poder difundir estas historias este proyecto ya se ha llegado les decía a ganar en el año 2020 por FONDEP y por parte también de UGEL Sechura el otro proyecto que ha dado continuidad a esta iniciativa pedagógica es el proyecto integrador de aprendizaje una experiencia muy bonita y muy hermosa trabajar con proyectos de aprendizaje en las cuales es recopilamos y difundimos prácticas ancestrales para aprovechar nuestras oportunidades del fenómeno del niño este proyecto es gracias al apoyo que viene dando desde el año pasado el proyecto fenómeno con oportunidades en su fase dos porque también la fase uno se inició ya en el año 2020 los responsables de estos proyectos en el presente año tenemos al director nuestro líder al profesor Roberto Sojo Juan Cajima a la profesora Sonia Merino García del área de comunicación al profesor Eric Lamadrid Purisaca del área de matemática a quienes habla la profesora Nancy Canakerra y Mundo del área de ciencias sociales al profesor Juan Carlos Chávez Castillo del área de arte y cultura y a la profesora Rubí Facundo Quevedo del área de educación para el trabajo un equipo muy maravilloso como ya también se ha mencionado creo que sin el trabajo en equipo no podemos obtener logros muchas veces sumamos esfuerzos sumamos esfuerzos de un maravilloso equipo de docentes y liderado por nuestro director para poder buscar la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes así tenemos este proyecto vamos a situarlo en este centro poblado del caserío de Malavida en este distrito Cristo nos valga que pertenece a nuestra provincia de Sechura y región Piura algo muy importante que debemos rescatar es la participación de nuestros aliados estratégicos de nuestros aliados estratégicos que nos permiten a nosotros llevar a la a continuar con buscar la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y tenemos a uno de ellos a nuestra UGEL Sechura por incentivar y motivar a los docentes a querer siempre enfrentar desafíos enfrentar retos y uno de los desafíos y retos que hemos logrado vencer es precisamente llevar esta educación a distancia en este contexto de emergencia sanitaria también a la universidad san andrios por ese apoyo incondicional en beneficio de la educación y por apostar por este centro poblado del cacerío de mala vida al proyecto fenómeno de oportunidades en las cuales con un equipo muy comprometido con la educación de nuestro país y más aún con la educación de nuestro distrito Cristo nos valga también a FOND porque gracias a ellos hemos podido nosotros llevar a lo que es la planificación ejecución y poder cierto dar continuidad a este proyecto en las cuales es precisamente reconstruyendo los saberes ancestrales de mi comunidad nuestro propósito precisamente en el proyecto 2020 es desarrollamos la expresión oral a través de la metodología RECUS cuál es el propósito que tenemos aquí el propósito es que nuestros estudiantes del nivel secundario mejoren esta competencia comunicativa de la expresión oral aplicando una estrategia en las cuales es la estrategia RECUS rescatar crear y utilizar el storytelling rescatar les decía los saberes ancestrales crear estas historias y utilizar el storytelling para dar a conocer que frente a una adversidad hay una oportunidad los estudiantes que han llevado a la ejecución de este proyecto han sido los estudiantes del primero y segundo grado de educación secundaria este proyecto recordemos que nace ante la problemática de los mismos estudiantes en las cuales tenían esa deficiencia ese desarrollo limitado para poder expresarse oralmente y con el asesoramiento de diversas especialistas hemos tenido talleres de capacitación hemos logrado que los estudiantes mejoren esta competencia comunicativa nuestro proyecto recus recopilar crear historias y utilizar el storytelling tenía que tener una de las temáticas y una de las temáticas precisamente era recopilar y difundir estas prácticas exitosas que tienen los pobladores de mala vida para poder afrontar este fenómeno del niño y en las cuales les ha permitido desarrollar diversas actividades económicas como es la agricultura la ganadería por ello el propósito de este proyecto es recopilar información sobre la forma como estos pobladores aprovechan estas oportunidades del fenómeno del niño y ejecutar formas de difundir y una de las formas de difundir precisamente estas prácticas exitosas es aplicando esta metodología que los estudiantes lleven a expresar que tengan este arte de narrar de contarnos estas historias en las cuales han sido para unos les decía una dificultad una adversidad pero para ellos resultó ser una oportunidad los responsables de este proyecto tenemos a la profesora Sonia Merino García del área de comunicación a quienes habla a la profesora Nancy Canaquerra y Mundo del área de ciencias sociales y al profesor Juan Carlos Chávez Castillo del área de educación arte y cultura en las cuales ahí hemos trabajado para dar énfasis a este objetivo y a este propósito en las cuales era mejorar esta competencia comunicativa de los estudiantes realizar este trabajo en equipo tenemos una ruta de trabajo en las cuales la hemos realizado de una forma muy ordenada y a la vez también muy perseverante en cada etapa como primer paso tenemos que fue la real se realizó la socialización de este proyecto a quienes ¿verdad? al motivo y motor de mejora de los aprendizajes a nuestros estudiantes a los docentes de nuestra institución educativa a los padres de familia aquí se buscó que ellos se sientan comprometidos también con este cambio que queríamos lograr en ellos con este nueva forma de aprender a pesar de muchas limitaciones que tengamos como era cierto la señal conectividad y otros pero con mucha perseverancia se comprometieron y dijeron sí al proyecto sí se puede y muy motivados eso sí muy motivados se encaminó cierto el proyecto en las diferentes etapas tenemos aquí la participación también de nuestros aliados estratégicos ¿para qué? para poder participar de los diferentes talleres de capacitación para poder brindarnos esos talleres que nos han dado de forma presencial y de forma virtual a nuestros estudiantes a nuestros docentes y a la vez también a los padres de familia talleres como liderazgo talleres en las cuales se buscaba que el estudiante también sea líder ¿verdad? en este proyecto y en el camino que encontrase en la vida porque los aprendizajes que sean realmente ciertos significativos y por qué no tener futuros líderes en su comunidad en este desierto de Sechura uno de los primeros talleres fue ante este contexto de emergencia sanitaria y ante la presencia del COVID-19 precisamente a los docentes nos llevó a enfrentar un nuevo reto y un nuevo desafío pero nosotros los docentes hemos sido perseverantes hemos sido creativos y a la vez también muy motivados a aprender cada día y hemos desarrollado el taller de fortalecimiento del manejo de herramientas digitales que era la base para empezar este proceso de educación a distancia no solo para los estudiantes sino también para los docentes y poder trabajar lo que era nuestro proyecto y encaminarnos a lo que era nuestro objetivo para ello luego que ya estábamos empoderados de estas herramientas digitales del manejo de diferentes aplicaciones y herramientas virtuales que podríamos ya nosotros utilizar en nuestras experiencias de aprendizaje se llevó a la planificación y ejecución de estas experiencias de aprendizaje el proyecto de aprendizaje integrado en las cuales recopilamos y difundimos prácticas exitosas para aprovechar las oportunidades del niño proyectos en las cuales se han trabajado áreas integradas como ya lo mencioné el área de comunicación el área de ciencias sociales y el área de arte y cultura para poder promover en los estudiantes esta capacidad de poder narrar contarnos estas historias utilizando esta metodología RECUS y de parte también de nuestro de nuestra entidad del Ministerio de Educación FONDEP encaminarnos a elaborar este marco lógico del proyecto denominado RECUS rescatar crear y utilizar el storytelling empezando con lo que es reconocer cuáles eran las causas de esta problemática la elaboración de nuestro árbol de problemas para encontrar los medios fundamentales y las acciones a ejecutar y así poder lograr este objetivo en las cuales será la mejora de la competencia comunicativa y ha sido talleres de capacitación de forma virtual en las cuales hemos participado todo este equipo de docentes en la búsqueda de lograr nuestro objetivo luego llegar ya finalmente a la ejecución en las cuales era recopilar recopilar y difundir estas prácticas exitosas se realizó mediante un trabajo de campo un trabajo instituto en los cuales los estudiantes mismos llegan a estos lugares maravillosos que tiene el desierto de Sechura como es la laguna la mariposa la laguna la niña la laguna la niña pique y a la vez también desarrollar cierto ver como los pobladores en los campos agrícolas desarrollan esta actividad ellos mismos ellos mismos entrevistar a estos pobladores y recoger toda esa información sobre esas prácticas que le va a ayudar a él mismo estudiante luego a construir estas grandes historias a poder escribir y luego narrarlas de forma oral utilizando esta estrategia esa es la experiencia más maravillosa por parte de ellos acercarse ¿verdad? acercarse a tener ese contacto directo con la persona que va a entrevistar y así poder recoger mi padre hace esta actividad económica mi papá realiza se levanta todos los días cinco de la mañana y qué es lo que hace en esta hermosa laguna cuánto tiempo tiene que esperar el estudiante se identifica tiene esa también se compromete con esa identidad de parte del trabajo que realiza en este caso su padre o alguno de sus familiares y finalmente se termina con la evaluación la evaluación de forma permanente en cada fase en cada etapa que avanza el estudiante en su proceso de aprendizaje para nosotros poder realizar esta retroalimentación que necesita el estudiante para lograr esta competencia estas capacidades que nosotros los docentes queremos lograr en ellos y ellos puedan sentirse luego muy satisfactorios con su proceso de aprendizaje los logros a nivel de los estudiantes pues tenemos que casi el 65% de los estudiantes han logrado esta competencia comunicativa y se me como se ve reflejado se refleja en el desenvolvimiento en la caridad que tienen al expresarse en el tono de voz y a la vez también el 35% todavía está en proceso y se evidencia en los diferentes instrumentos de evaluación que se aplican a nuestros estudiantes como es rubricas listas de cotejo fichas de auto evaluación y otros de ello podemos decir que los estudiantes hoy pueden narrar una historia de forma coherente posicionada para poder cierto dar a conocer estas prácticas ancestrales que tiene su comunidad y como aprovechó la oportunidad del fenómeno del niño utilizan también diferentes recursos no verbales para verbales de una forma muy estratégica en la presentación de sus historias y logran esta capacidad de interactuar estratégicamente con diferentes interlocutores en lo que es la presentación de sus historias a nivel de los docentes a nivel de los docentes enfrentar este desafío nos ha llevado cierto a nosotros a prepararnos cada día y estar motivados para lograrlo uno de los logros es que los docentes nos hemos apropiado de esta metodología denominada recursos y que puede ser utilizada en cualquier área curricular en este caso cierto se han utilizado en el área de arte y cultura en el área misma de educación en el área de educación para el trabajo en el área de matemática para lograr este aprendizaje activo y significativo en los estudiantes otro logro es que mejoran su práctica pedagógica a través de estas iniciativas pedagógicas en las cuales los docentes nos convertimos en docentes transformadores líderes y generadores de aprendizajes significativos en los estudiantes nos permitió también a nosotros realizar un trabajo colaborativo un trabajo en equipo un trabajo en las cuales nos permita a nosotros llevar a presentar el día de hoy estos logros y estos resultados en nuestros estudiantes los docentes hoy en día también ya estamos maneja capacitados en el manejo de estas herramientas virtuales les decía que ha sido un gran reto para nosotros los docentes y poder continuar la educación en estos dos años de emergencia sanitaria sin limitaciones y decir nuestra educación no se quedó atrás nosotros hemos logrado vencer estos obstáculos y aquí estamos con los resultados de nuestros estudiantes y somos los docentes de esta institución educativa Daniel Alcides Carrión los logros a nivel de los padres de familia un compromiso grande para ellos un compromiso en las cuales es trabajar con el hijo ahí apoyarlo en el aprendizaje decir voy a participar de esta entrevista y uno de los logros es que superan esta timidez y miedo al interactuar con él al participar de esta entrevista y a poder aportar este saber ancestral que ellos muy orgullosos muy orgullosos desarrollan el día de hoy los pobladores y los sabios de la comunidad hoy en día reforzan su identidad y su autoestima ¿por qué? porque son considerados como protagonistas de estas historias maravillosas que van a ser los portavoces ¿quiénes? sus hijos los estudiantes en las cuales damos a conocer a nivel de nuestra provincia de Sechura a nivel nacional y a nivel internacional esto es nuestro proyecto de aprendizaje y muchas gracias a continuación vamos a observar los videos de nuestros estudiantes estas hermosas historias que ellos han narrado durante esta etapa del proceso de aprendizaje como primer video tenemos al video denominado la pesca en el desierto de Sechura por el estudiante de segundo grado de educación secundaria Verónica Margot Morales Shunga este es el primer video en las cuales vamos a visualizar hola a todos un cordial saludo señor director plana docente y compañeros mi nombre Verónica Morales Shunga una estudiante del segundo año nivel secundario de la institución educativa Daniel Alcides Carrión de Centro Cristino Valga provincia Sechura región Fibra a continuación presentaré mi video sobre una comunidad que trajo fenomenio como es la pesca primeramente quiero dar una breve introducción sobre qué es la pesca bueno como todos sabemos la pesca es la captura y extracción de los peces u otras especies acuáticas para su posterior aprovechamiento económico es decir es decir es la actividad desarrollada por un sector de población que solo utiliza una balsa de implementos tradicionales para extraer los peces para el consumo humano en el castillo de Chutuque la pesca solo se realiza en los ríos y lagos de manera artesanal en los ríos y lagunas hay una gran variedad de peces como son la lisa el bagre el chapalo la trucha el ife el ñolofe el camarón entre otros la trucha se encuentra en los ríos y lagunas como son en la laguna de la niña en la laguna de Ramón y la laguna de Ñapique este pez mide aproximadamente 0,025 centímetros también puede llegar a medir a una cierta medida como es de 0,045 centímetros que llega a ser a un kilo la trucha solo habita en aguas dulces también tiene un siglo de vida de carácter migratorio nace en zonas altas es decir que este pez nace cuando es la llenada de los ríos o lagunas donde el agua es limpia se cría en las cercanías de estas zonas y cuando ya hayan adquirido una cierta madurez emigran en aguas bajas cuando es la sequía de los ríos o lagunas donde llega su crecimiento completo y madurez para realizar la captura o pesca se necesita la red más conocida como las tamilas esta herramienta de pesca la tenemos que extender en el río o lagunas y esperar aproximadamente un día para así poder atrapar los peces no se debe dejar dos o tres días el pescado amallado porque se puede llegar a malaurar y esto ya no sirve para la alimentación comestible ya una vez este pez extraído es vendido por la población y también la alimentación el sustento para su familia por otra parte quería decirles que hay distintas realizaciones para pescar una de ellas es el arrastre que esto se realiza de manera en que cierran el pescado sin hacerle ruido y así quedar atrapados otra realización que hay para pescar es la atrapación del magre este pequeño pez se pesca de manera en que lo atrapan echándole al río o laguna un tercio de pino o chilco al cual esto le llama el escondidero del bagre una vez echado el tercio se espera aproximadamente ocho días o una semana para que así este pequeño pez se llegue a habitar en el tercio ya una vez pasados los ocho días o una semana van tres personas con una malla a sacar el tercio después sacado el tercio el pez es escogido de manera que escogen el pez más grande y el pez más pequeño lo regresan al río para que así crezca agradecimiento bueno espero haya sido su agrado mi video sobre las oportunidades que trajo el fenómeno del niño muchas gracias a continuación tenemos nuestro segundo video titulado beneficios del fenómeno del niño en mi comunidad por la estudiante Julia Morales Mechato del primer grado de educación secundaria de la institución educativa a continuación les hablaré sobre el fenómeno del niño pero antes de contarle mi redacto sobre el fenómeno del niño el fenómeno del niño es ocasionado por un cambio que se ha cumplido en cada número de años en el año 1998 fue uno de los fenómenos más largos que tuvo la historia del norte peruano ha durado seis meses de lluvias día y noche donde se desbordó el río Piura en consecuencia se desbordaron los ríos inundando actividades económicas el transporte comercial la pesca para empezar este fenómeno ha ocurrido en nuestro país a lo largo de la historia afectando sobre todo a los pobladores de la costa norte e izquierda ya que los pobladores manifestaron que los episodios más fuertes fueron en el año 1997 1998 y 2016 ya que las inundaron en campos definitivos las situaciones en donde prácticamente perdieron todo lamentablemente consecuencias que la población norteña no estaba preparada a estas fuertes lluvias y no fue eso sino que al mismo tiempo los benefició a los pobladores de los diferentes sectores del territorio de Sechura como es en la actividad de la agricultura gracias al fenómeno del niño y gracias a las aguas del río Piura se puedan regar las parcelas y los agricultores puedan realizar sus actividades agrícolas como siembran el algodón hipa el algodón cerro y el algodón pima también siembran el maíz el chileno la planta de palo la zarandaja el camote el ají el culantro el melón la sandría el chumuco el zapallo entre otros productos bueno la herramienta que utilizan los pobladores de mi comunidad es la herramienta del tractor se utiliza camiconida para que se amen sus productos cuando vienen las lluvias o el fenómeno del niño deja los terrenos muy húmedos los tractores ofrecen muchos beneficios o usos como por ejemplo son más rápidos más fuertes y permiten el cultivo en áreas mayores pudiendo así aumentar la producción por otro lado un aspecto muy importante es que hace menos cansada la vida de los agricultores de mi comunidad aparte de ello los tractores sirven para el acaballonador se basa en un instrumento llamada surcadora la cual sirve para hacer los surcos donde van a sembrar sus productos como es el maíz el camote el chileno el algodón la sandía el melón entre otros productos que ellos siemblan la rosa se basa en remover la tierra que se encuentra alrededor de las plantas arrancando así las hierbas que las invaden o infectan el gradeo el tractor posee un instrumento llamada grada que se arrastra por la chacra y tiene la misión de igualar el terreno enterrando así la simiente y cubriendo completamente el abono también se utiliza el caballo para el cultivo y aporte se realiza esta labor para de esta forma poder aerear el suelo y a su vez dar un aporte a la planta con el objetivo de darle estabilidad y un mejor enclave dentro del campo por lo general se realiza con un caballo ya que es más fácil que él mismo entre por las plantas disminuyendo la muerte de plantas ocasionadas por equipos mecánicos también la pesca les favoreció los pobladores ya que cuando vino el fenómeno el niño trajo la abundancia de peces como es la lisa el robalo la tilapia el bagre el ñolofe entre otros pescados que trajo los pescadores quienes levantaron sus campamentos en las inmensidades de la laguna y no solo se crearon estos ecosistemas también está la ganadería que gracias al fenómeno del niño toda esa arbolización que estaba sufriendo por falta de agua se levantó y ahora ya pueden hacer árboles de gran importancia para ayudar al tema de la ganadería y también nació hierba donde los chivos pudieron producir más animales la apicultura también es una oportunidad que les dio a los pobladores de la comunidad de Malavida ya que gracias al fenómeno del niño los árboles comenzaron a verdear y floreció y las abejas pudieron hacer miel donde los pobladores les benefició mucho ya que pudieron vender su miel y traer ingresos económicos a su familia también les ayudó en la economía y así fue todo cada uno de los agricultores se dedicó a actividades agrícolas o también a la ganadería a la pesca y a la apicultura y bueno para concluir con mi relato el fenómeno del niño no solo trae desastres o pérdidas sino que el fenómeno del niño se está convirtiendo en una actividad productiva que está trayendo muchos beneficios a los comuneros que están en diferentes sectores del territorio de la comunidad de Sechura muchas gracias espero y este relato haya sido de su agrado y a continuación tenemos nuestro siguiente video titulado el maíz alimento principal de los pobladores de mala vida por la estudiante Alexa Dayana Sánchez Tumen del primer grado de secundaria hola muy buenos días con todos mi nombre es Alexa Sánchez Tumen alumna de la institución educativa Daniel Alcides Carrión y hoy les hablaré sobre la agricultura del caserío de mala vida y del alimento principal que yo considero importante la agricultura ha sido la actividad económica tradicional del caserío de mala vida donde se cultivó de forma intensa productos como son el maíz el zapallo el algodón el camote etc por las fuertes lluvias los suelos estaban mojados de que manera sabemos que es por el fenómeno del niño y los pobladores a lo largo del tiempo se acostumbraron a las condiciones del ambiente y por carencias de espacios crearon terrazas es decir andenes y todo esto benefició mucho a los agricultores todos estos alimentos mantenían a su familia y a continuación les hablaré del alimento principal e importante del caserío de mala vida que es el maíz que las ambas de casa lo utilizan para preparar la chicha de jora y según entrevistas que realicé ellas realizan un gran procedimiento y no tan solo del maíz se puede ocasionar la chicha de jora sino varios productos maíz es rico en nutrientes y hasta se obtiene hasta dos cosechas aumentando al mismo tiempo de la producción agrícola hasta que era considerado el alimento y también el maíz es fundamentado en la rica producción de alimento para el ganado para culminar les diré la definición la agricultura es una actividad económica por la que el hombre cultiva la tierra para poder obtener productos alimenticios e industriales para satisfacer sus necesidades vitales muchas gracias espero este video sea de su agrado nuestro siguiente video es hace referencia a la laguna de Ñapique por la estudiante milagros Isabel Tume Pérez del primer grado de secundaria Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz y haber nacido en esta hermosa tierra del sol donde el lindo es mi tori nunca prefieren como morir luego a su raza la ganancia de su valor ricas montañas hermosas tierras hermosas tierras rizo en mi playa es mi Perú fértiles fértiles tierras cumbres nevadas ríos quebradas es mi Perú Hola muy buenas tardes mi nombre es Milagros Tume Pérez alumna del primer grado de secundaria de la institución educativa Daniel Alcides Carrión hoy les hablaré de un gran beneficio que dejó el fenómeno del niño en la comunidad de Sechura en el año 1983 ocurrieron unas fuertes lluvias que eso beneficio a la población del caserío de mala vida como vemos nos encontramos en la laguna de Ñapique donde los pobladores pueden pescar variedades de peces como son la trucha la lisa el ñolope etcétera para llegar a esta laguna tienen que los pescadores recorrer un largo camino y es así como la población de la comunidad de Sechura se vio beneficiaria en el fenómeno del niño la pesca existen dos herramientas importantes que es la tamila o la red que sirve para atrapar los pescados del río y también la vacía es donde los pescadores se movilizan para entrar a la laguna cuando los pescadores ya tienen su tamila y luego la arrojan al río o a la laguna ellos capturan los peces de manera rápida muchas gracias espero haya sido de su agrado en las cuales nos siguen contando estas hermosas historias tenemos el video titulado la agricultura en el desierto de Sechura por la estudiante Medeli Morales Mechato del tercer año de secundaria Hola mi nombre es Medeli Morales Mechato el centro del tercer año de nivel secundaria y pertenezco a la institución educativa de las milancias a río el día de hoy les voy a contar un relato sobre una de las oportunidades del fenómeno del niño la agricultura en el desierto la agricultura en el desierto es una oportunidad gracias al fenómeno el niño ya que con las aguas del río se pueden regar las plantas las chacras y las plantas pueden producirse los productos que se producen en la agricultura son el zapallo tenemos aquí el fruto del zapallo también se produce la sandía produce también la planta del chileno algú el cerro y también el choco o también maíz el fenómeno del niño nos benefició tanto en la agricultura también como en otras actividades como en la cultura la ganadería y también la arbolización comenzó a perder las plantas empezaron a crecer y así los animales pudieron reproducirse por otra parte también les quiero explicar que gracias a esto también las familias pudieron producir sus productos y poder venderlos ya que también los venden a sus familias o también para abastecer a los mismos habitantes de su comunidad el fenómeno del niño esto nos benefició tanto a nosotros y tanto a las personas que se dedican a la agricultura por otro lado realizaré una entrevista a un integrante de mi familia sobre el tema de la agricultura en el desierto por ello me interesé en el tema de la agricultura y cuáles han sido sus beneficios para mala vida no solo nos benefició en la agricultura sino también en diferentes actividades como son la ganadería la apicultura la pesca y el crecimiento de arbolización así que para recolectar más información sobre la actividad de la agricultura sería muy importante también realizar una entrevista en nuestra entrevista nos acompaña mi papá sin más que decir empezamos con el rol de preguntas de nuestra entrevista ¿cuál es su nombre? Agustín Morales Rumiche ¿qué es este objeto? es una mochila a motor para fumigar las plantas en mi comunidad hay personas que no utilizan esta herramienta todavía porque es costoso ¿quién te enseñó a usar este objeto? bueno estos estos mochilas los utilizaban al final mis padres es de una herencia ya de los agricultores estas mochilas para fumigar antes bueno por los recursos no podíamos comprar una mochila fumigadora pues esto utilizábamos el baldecito con un hato de hierbas y ahí mezclábamos en el agua el veneno y íbamos sacudiendo por los cogollos de las plantitas para poder fumigar bueno entonces el fenómeno del niño es una oportunidad para ustedes como agricultores si es una oportunidad que nos beneficia a nosotros esto el fenómeno del niño para así sembrar para la ganadería la agricultura la pesca que hacemos acá en estos lares bueno hemos culminado con nuestra entrevista gracias por su tiempo y dedicación nos vemos en el siguiente nuestro siguiente video es la pesca uso de la balsa y la tamila por la estudiante Liliana Marili Ramos Tiroga del segundo grado de secundaria buenas tardes con todos mi nombre es Liliana Pulisaca Ruiz del segundo año de secundaria de la institución educativa Daniel Alcides Carrió hoy voy a hablar sobre la tamila que es que es utilizada para para pescar así poder pescar y la tamila esta a base hecha a base de 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 bollas y de plomos como pueden ver aquí la balsa esta hecha de tubos y de palos la balsa tiene una herramienta que se utiliza para para poder palanquear y así dirigirnos a cualquier lugar mi papá me cuenta que sale de cinco en la mañana y regresa a las ocho de la mañana y se dirige hacia este hermoso río que se llama puntía y sale todas las mañanas a pescar en esta hermosa balsa que está hecha de tubos y en esta balsa solo se pueden subir dos a tres personas ya que está hecha a base de tubos y se puede quebrar gracias a esta hermosa el mismo lugar que se le llama puntía nosotros tenemos un beneficio que es ya de sacar pescados ya sean las cuchas las lisas o los bagres así podemos sacar los pescados y venderlos a otras comunidades que ya no cuentan con el pescado que es de río nuestro último video es titulado los tercios una forma de pescar por los pobladores de mala vida por los estudiantes Yahaira Meilín Ramos Flores y Brian Quiroga Maza estudiantes del primer y tercer grado de secundaria muy buenos días con todos yo soy Yahaira Meilín Ramos Flores estoy grabando un video del proyecto de fenómeno de oportunidades junto a mi compañero Brian Quiroga Maza alumnos de la institución educativa Daniel Alfines Carrion y estamos en el proyecto fenómeno de oportunidades y les damos la bienvenida a nuestro video de los beneficios que nos dejó el fenómeno del niño en mala vida nuestro pueblo se beneficia en la agricultura la pesca y la ganadería en esta oportunidad vamos a hablar de la pesca una forma de pescar son los tercios para pescar el bague y el ife para pescar se tiene que ir a la laguna más conocida como el peñal ubicado en mala vida en esta es la historia de un pescador de la laguna el peñal del caserío de mala vida y según nos cuenta el pescador una de sus herramientas es la malla de pescar así contamos un día de pesca la población de mala vida para llegar a la laguna viaja 30 minutos en moto una vez llegada a la laguna se hacen los tercios hechos con chilco pájaro bobo o vidrio luego se deja en el agua aproximadamente tres o cuatro días luego volvemos a ir para sacarlos como vemos aquí los pobladores se introducen con una malla en la mano para sacar los tercios a la orilla luego se entra en un proceso donde se para los tercios de la malla y se escogen el pescado grande y el pescado pequeño se vuelve a tirar al río para que crezca luego que ya está seleccionado el pescado se mete en una malla para lavarlo en un agua y quede limpio aquí vemos a los pobladores que están lavando el pescado en el agua y sacan la basura y lo clasifican el bagre y el ife para terminar los pobladores sacan la malla con los pescados y lo echan a los baldes este pescado se llama bagre este es un producto comestible que lo consumen la población y los sectores los pobladores venden el pescado en el pueblo a 5 soles al kilo así las lluvias benefician a los pueblos de mala vida con la pesca cuando hay lluvia los pobladores se benefician muchas gracias es así como se viene desarrollando esta feria virtual reconstruyendo los saberes de mi comunidad videos muy interesantes donde nos narran como el fenómeno del niño es visto como una oportunidad para desarrollar la pesca la agricultura y también la ganadería dentro del desierto de sechura precisamente en mala vida estos fueron los estudiantes de la institución educativa Daniel Alcides Carrión a continuación tenemos también la presentación del proyecto de aprendizaje elaboramos prototipos innovadores de los derivados del algarrobo en esta oportunidad quiero presentar a la docente líder del proyecto de la institución educativa Daniel Alcides Carrión profesora Rubí Facundo Quevedo ella es del área de educación para el trabajo estimada Rubí muy buenos días bienvenida buenos días Darwin gracias por el pase muy buenos días con todos estoy un poquito entusiasmada licenciada Socorro Marcela Cornejo Zapata directora de la UGEL Sechura licenciado Roberto Soho Cajima director de la institución educativa Daniel Alcides Carrión Cacería o Mala Vida licenciada Esther Guiracocha diestra especialista y representante de FUNDEP doctora Nina Lauri investigadora principal de la universidad de San Andrews licenciada Amanda Valdés Salinas jefe de proyectos Prisma ONG licenciado Oliver Calle coordinador de proyectos fenómeno de oportunidades equipo técnico del proyecto de fenómeno de oportunidades estimados docentes padres de familia alumno estudiantes de nuestra prestigiosa institución educativa Daniel Alcides Carrión y público en general que nos sigue vía Facebook Live les saluda la profesora Rubia Esther Facundo Quevedo del área de educación para el trabajo tengo este honor de presentarles nuestro proyecto elaboramos prototipos innovadores derivados del algarrobo a continuación voy a presentar mis diapositivas visualizan mi presentación por favor muy bien nosotros hemos desarrollado este proyecto integrador elaboramos prototipos innovadores de derivados del algarrobo este proyecto nace pues del proyecto desarrollamos la expresión oral a través de la metodología RECUS sin la ayuda de 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 la universidad de San Andrews del fenómeno de oportunidades y de FONDEP de los estudiantes de los padres de familia de los docentes que hemos trabajado en equipo y por qué no de nuestro líder licenciado Roberto Sojo no hubiese sido posible este proyecto el propósito del proyecto es promover el aprovechamiento de las oportunidades del fenómeno del niño mediante la elaboración de prototipos innovadores de los derivados del algarrobo y así mejorar la calidad de vida de las personas tanto del cacerío malavida como los alrededores este proyecto está designado para los alumnos de segundo grado los responsables de este proyecto son el profesor Erick Lamadrid Purisaca del área de matemática quienes habla la docente Rubí Facundo Quevedo del área de educación para el trabajo el profesor Juan Carlos Chávez Castillo del área de arte este proyecto integrador elaboramos prototipos innovadores de los derivados del algarrobo cuyas áreas tenemos como es el área de matemática con la competencia resuelve problemas de cantidad el área de educación por el trabajo gestiona proyectos de emprendimiento económico social y el área de arte que crea proyectos desde los lenguajes artísticos también se desarrollaron las competencias traversales como son se desenvuelven en entornos virtuales gestionan su emprendizaje de manera autónoma a continuación vamos a visualizar los trabajos que se realizaron por nuestros estudiantes tenemos el primer video a cargo de nuestra estudiante Ruiz Tume estrella donde ella nos da a conocer acerca del presupuesto del prototipo innovador como es el YUPICIN adelante profesor Pedro para que nos pueda transmitir el primer video es el número uno elaboramos presupuesto del YUPICIN muy buenas a todos les saludo a la semana ruso en la necesidad que son un medio de su sector de alimentación les presento un prototipo innovador de los detalles de la ropa que es el YUPICIN en los ingredientes serían la ropa maíz agua en materiales sería una olla pizarro etiquetas envases en el área de matemática estamos aprendiendo el valor presupuesto y a continuación necesitan el presupuesto que he realizado para seis representantes de los YUPICIN productos anarroba cantidad de kilogramos valor unitario de tres soles valor total de seis soles maíz blanco cantidad de medio kilogramos valor unitario que es tres soles en kilogramos o valor total en este grado sería tres soles cincuenta porque solo utiliza el valor medio kilogramos en agua cinco litros de cantidad valor unitario de tres soles en etiquetas con cantidad serían seis valor unitario de cinco cincuenta centimos valor total de tres soles envases valor unitario de un sol valor total de seis soles utensilios u otros y cantidad serían cinco valor unitario de cinco soles igualmente valor total cinco soles en cooperarios cantidad sería uno valor unitario veinte soles valor total de veinte soles en total el presupuesto se me ha dado a cuarenta y tres soles bueno a continuación voy a realizar la siguiente operación para así saber cuál es el costo de la mayoría unitario que es el siguiente voy a dividir más el costo de variables totales entre el número de unidades producidas en este caso sería cuarenta y tres entre seis el costo de variables unitarias me saldría a siete coma dieciséis centimos bueno así me sale que me saldría con un presupuesto pero como yo quiero ganar de los debería venir a ocho o nueve soles dependiendo de la competencia esta ha sido mi presentación en el área de la animática muchas gracias muy bien a continuación vamos a presentar tres prototipos innovadores de los derivados del algarrobo como piuranos nosotros tenemos que revalorar estas vainas que quizás las encontramos muchas veces miradas en los patios de las casas en las veredas y quizás no les damos la debida importancia a continuación vamos a presentar un video donde nos relata las fases de proceso de la elaboración del UPC para que nosotros de repente en algún momento podamos realizarlos en nuestros respectivos hogares recordemos que estos prototipos se desarrollaron en el área de EPT en marco de la metodología del design stinking a continuación nuestro segundo video con el prototipo UPC a cargo de nuestra alumna Ruiz Tume Estrella adelante Buenas tardes señor director profesores padres de familia compañeros y público en general les saluda la alumna Ruiz Tume Dennis Estrella del segundo año de secundaria de la Cistema Educativa de la Universidad de Oscar Rion y en el proyecto integrador elaboramos prototipos de los derivados del algarroba yo he realizado un prototipo que es el UPC este producto se caracteriza por ser muy ecológico para empezar mi empresa se llama Estrella los ingredientes que utilicé fueron la algarroba maíz blanco y agua materiales olla cucharón etiquetas envases y para la preparación lo primero que fue que realicé fue lo siguiente seleccioné la algarroba y lo corté en trozos luego la puse a cocinar mientras íbamos cocinando la algarroba molíamos el maíz para convertirla en harina una vez que ya estaba cocida la algarroba la colamos para extraerle su jugo luego la volvimos a poner a cocinar una vez que ya estaba hirviendo le integramos lo que es el maíz blanco en harina luego la dejamos hervir hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente la envasamos consume yupicín para elevar tu hemoglobina muchas gracias en este momento estamos seleccionando la algarroba y trozándonos para luego cocinar vamos a lavar para luego ya ponerlo a cocinar para luego y lo vamos a poner a cocinar por 1 hora, luego lo vamos a colar, de la siguiente forma, ya está el jugo aquí, lo vamos a poner a hervir durante media hora aproximadamente. Mientras se va cociendo el algarroba vamos a ir muriendo el maíz para luego mezclarlo con el extracto del algarroba. Una vez que ya es hirviendo le vamos a agregar la harina de maíz mezclada con agua, luego la dejamos servir nuevamente hasta obtener una mezcla homogénea, ahora que ya hemos obtenido una mezcla homogénea la vamos a bajar a enfriar para luego poderla envasar. Gracias. Yo les pregunto ¿Quién no ha probado la rica algarrobina? Bueno, a continuación vamos a presentar este prototipo de la algarrobina, cuyos integrantes en este equipo son los estudiantes Criollo Arevalo, Samuel Alexander, Paso Morales Lizanaí y Paiva Morales Pascuala. Adelante, profesor Pedro es el prototipo de la algarrobina. Buenos días, director, profesor, alumnos, padres, madres y público en general. Nosotros somos los estudiantes de la institución educativa Daniela Cínez Carrión, Cacerío Malavira. El proyecto integrador elaboramos el prototipo innovadores de los derivados del algarrobo. Tenemos el agrado de presentarles el prototipo de la algarrobina. El nombre de nuestra empresa se llama El Tizar. Los integrantes son Karina Vanessa Purisati Panakey y Joel Ambrosio Morales Fiestas. Y el que les habla Kevin Daniel Purisati Castillo Ingredientes. Algarroba, agua, leyes, materiales, una olla, una tela de colar, garganza, un balde y una tija. Preparación. Seleccionamos el algarroba y lo cobramos en trocitos. Pincelaba en dos aguas y se vierte en una olla y se cocina. Puede ser por una hora o más tiempo, dependiendo de la cantidad de la algarroba. Y luego se esprime el algarroba y se cuela en una tela de holganza y se vuelve a cocinar a fuego lento hasta lograr la consistencia de la algarroba. Se deja enfriar por veinticuatro horas y se envasa. Consumen la algarroba orgánica del Tizar. Muchas gracias. Después de haber cocinado esta algarroba, hemos colado en esta tela la algarroba y hemos conseguido este el algarroba que ya no sirve. Y ya ha salido el tijo que va a tardar, está en dos horas, tres horas, hasta conseguir el curso de la algarroba. Muy bien. Gracias, maestro. Ha habido una pequeña corrección con respecto a los integrantes del prototipo de la algarroba, de la algarrobina que acaban de ver, que fue Morales Fiestas y Ole Alexander, Pulisaca Castillo y Pulisaca y Panaquecarina. A continuación vamos a presentar el prototipo de las chocotejas. ¿Quién de ustedes, díganme, no ha probado una chocoteja? Que son muy deliciosas y aún más con este ingrediente que es la algarrobina. A continuación con nuestro último video ya cerrando con broche de oro estos prototipos innovadores de la algarrobina. Adelante, profesor, con el último video que son las chocotejas, el prototipo de las chocotejas. Con el día de director, profesores, padre de familia, compañeros y público en general. En el proyecto integrador llamado Elaboramos Prototipos Innovadores de los Derivados del Algarrobo, nosotros hemos elaborado chocotejas de algarrobina. Pertenecemos al segundo año y nuestro equipo está conformado por Río Llorevalo Samuel Alexander, Paso Morales Aliz Anaí, Paeva Morales Pascuala. Nuestra empresa lleva como nombre chocobinos. A continuación detallamos los ingredientes a cargo de mi compañera Pascuala. Pintos, el chocolate, el maní y la algarrobina. Para poder elaborar las chocotejas, hemos utilizado los ingredientes materiales. El molde de corazón, el oxígeno y la envoltura y un pincel y una olla que es la filo para el chocolate. La preparación sería la siguiente. Desgrosar los chocolates en una olla y ponerlos al baño maría. Después de que se agarritan los chocolates, sacar el chocolate y colocarlos en los moldes que ustedes desean, a la mitad. Después llevar a la refrigeradora por 10 minutos. Pasados los 10 minutos, sacar las chocotejas y rellenarlas con maní y con algarrobina. Y rellenar también las chocotejas con chocolate. Después llevar a la refrigeradora para otros 10 minutos. Después de los 10 minutos, sacar las chocotejas y sacar de los moldes y envasarlas en las bolsas. Estas chocotejas de forma de corazón y de forma de osito ya están listas para ser envasadas en sus respectivas envolturas. Y estas chocotejas de forma ovalada están siendo rellenadas con maní y con algarrobina. En este momento vamos a proceder a envolver los chocotejos. ¡Gracias! 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 Estos prototipos innovadores de los derivados del algarrobo se desarrollaron en marco de esta metodología del Science Thinking en compañía de las familias, de los estudiantes y el equipo que hemos conformado este proyecto de aprendizaje. Agradecer a todas las personas que estuvieron involucradas en este proyecto. A UGEL Cechura, a la Universidad de San Andrius, al proyecto El Niño de Fenómeno de Oportunidades, a FONDEP. Y nuestros estudiantes están gustosos de quizás una opinión acerca de qué les gustó de nuestros prototipos, las críticas constructivas que puedan surgir a partir de esta visualización de los prototipos. Lamentablemente no podemos degustar estos prototipos por este tipo de emergencia que estamos viviendo. Acerca de las dudas de los prototipos y las nuevas ideas que puedan surgir acerca de estos prototipos para que ellos puedan mejorar estos prototipos. Muchas gracias con todos ustedes. Adelante, profesor Darwin. Muchas gracias, maestra Rubí. Realmente importante. ¿Cómo es que a través del derivado del algarrobo podemos llegar a estos prototipos importantes como es la elaboración del yupicin, la algarrobina y también pues las deliciosas chocotejas también derivadas de este producto como es la algarrobina. Qué importante y felicitar a todos los estudiantes que han estado involucrados en esta presentación del proyecto de aprendizaje. Acá en la red social de Facebook saludan el esfuerzo de la maestra Rubí Facundo Quevedo. Es así como se viene desarrollando esta feria virtual, reconstruyendo los saberes ancestrales de mi comunidad. Y en esta parte importante tenemos también la presentación de una galería de dibujo que ha sido denominada Recuerdos a Color del proyecto Fenómeno con Oportunidades. Recordemos que el proyecto Fenómenos con Oportunidades es financiado por el Consejo de Investigación en Artes y Humanidades en alianza estratégica con Ungel Fechura y ejecutado por Prisma ONG. Y en esta ocasión quiero invitar al maestro encargado, el docente líder de las actividades de aprendizaje, el profesor Juan Carlos Chávez Castillo. Él es docente de Arte y Cultura. Bienvenido, maestro Juan Carlos Chávez. Siguiendo con este proyecto, con esta feria, reconstruyendo los saberes ancestrales de mi comunidad, hoy presentamos el proyecto, elaboramos proyectos artísticos para aprovechar las oportunidades del fenómeno del niño. En este proyecto, nuestros estudiantes van a elaborar proyectos artísticos donde van a dar a conocer, a través de sus dibujos, las oportunidades del fenómeno del niño. Y es así que su gran reto es cómo representar de manera atractiva las prácticas exitosas mediante el dibujo para aprovechar las oportunidades del fenómeno del niño. Entonces, su propósito, el propósito del proyecto, pues, es que nuestros estudiantes dibujen, hagan un recuerdo a color sobre cómo ellos dan a conocer de todas las oportunidades que les dejó el fenómeno del niño. Y, pues, ese es el gran reto, ¿no?, el gran propósito que todos nuestros estudiantes, que a través de su dibujo, ellos plasmen y vengan a conocer, pues, a toda nuestra audiencia las oportunidades y que estas oportunidades han sido exitosas a lo largo de estos años. Y yo creo que van a seguir siendo exitosos porque, como hemos visto, ¿no?, en nuestras presentaciones anteriores, y de verdad que nos llena de emoción que nuestros estudiantes sigan de esa manera. Y gracias, ¿no?, al trabajo en equipo que se está trabajando este año y que se viene trabajando, ¿no?, años anteriores. Y yo creo que estos son los resultados que se logran, ¿no? Y muy bien, felicitaciones a nuestros estudiantes, a todos nuestros estudiantes por sus dibujos. En esta oportunidad también quiero agradecer a todos nuestros aliados estratégicos, al fenómeno con oportunidades, a Fondé, a la UGEL de Sechura, y a todos, ¿no?, que gracias a ellos también ha sido posible presentar esta feria virtual. A continuación, nuestra galería de recuerdos a color. Al contemplarte en el desierto, allá a lo lejos, en el noroeste de nuestro hermoso Perú, estás ubicada en esta rica zona, privilegio de pueblos, sechura de mi amor. Hoy tus hijos orgullosos nos sentimos de haber nacido en esta rica tierra del sol. 29 de enero es tu gran día, te felicita amor, sechura de mi amor. Limitas por el norte, respecto a riquezas, allá con tu verde valle, tu huacas y tu algodón. Mientras que en el oeste, tu mar y tus caletas, al este medano blanco, y va a llovar por el sur. Deja verte en grandecita, alegre y generosa, por toda tu riqueza, provincia eres tú. Porque te lo mereces, no hay lugar a dudas, sechura por va a llovar, vales un Perú. Limitas por el norte, respecto a riquezas, allá con tu verde valle, tu huacas y tu algodón. Mientras que en el oeste, tu mar y tus caletas, al este medano blanco, y va a llovar por el sur. Deja verte en grandecita, alegre y generosa, por toda tu riqueza, provincia eres tú. Porque te lo mereces, no hay lugar a dudas, sechura por va a llovar, vales un Perú, viva sechura, viva mi piura, vive el Perú. La institución educativa virtual que ha sido organizada por la institución educativa Daniel Alcides Carrión en el marco de las actividades del proyecto Fenómeno con Oportunidades. Qué hermosos dibujos que ilustran un poco el sentir de estos estudiantes de la institución educativa Daniel Alcides Carrión con respecto a las oportunidades que les brinda este fenómeno. No es visto como un fenómeno natural que genera desastres, sino que genera oportunidades para ellos y para sus familias. Qué importante. Y en este marco de esta feria virtual que ha sido denominada Reconstruyendo los saberes de mi comunidad, tenemos una parte importante que son los comentarios y alcances de estas actividades que han sido desarrolladas por los estudiantes. Y en ese contexto tenemos a un selecto equipo de panelistas, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Y en esta oportunidad quiero invitar a la doctora Nina Laurie, ella es investigadora principal de la Universidad de San Andrés. Recordemos que la doctora Nina Laurie es geógrafa y académica británica, es catedrática de geografía y desarrollo en la Universidad de San Andrés, es conocida por su trabajo en torno a la inclusión social, el desarrollo internacional y la sostenibilidad ambiental. Galardonada con la prestigiosa medalla de la Real Sociedad Geográfica del Reino Unido por su contribución a la inclusión social, el desarrollo internacional y la sostenibilidad ambiental a través del trabajo de campo y la investigación. En ese contexto quiero invitar a la doctora Nina Laurie. Bienvenida. Gracias, Darwin. Muchísimas gracias y saludos a todos desde Escocia. Saludos de la tarde porque ya estamos ya en la oscuridad aquí mientras que ustedes están disfrutando el sol y realmente con tanta emoción estaba mirando estos videos, las palabras de los estudiantes, pero también ver la dedicación de los profesores, especialmente Nancy, profesora Nancy, estoy recordando ya desde hace varios años la conversación ahí en el colegio y cómo han desarrollado el trabajo. Ustedes, estoy súper impresionada y más que nada quiero decir que parece que ya tenemos la segunda generación de investigadores, ¿no es cierto? O sea, parece que en Daniel Alcides Carión ya están trabajando todos los temas de los artes, las ciencias sociales y además me encantó la forma en que las habilidades transversales están incluyéndose ahí. Yo no voy a quitar tiempo de las otras expertas porque también estoy un poco emocionada de haber compartido esta experiencia con ustedes. realmente, o sea, les felicito a los padres de familia, los profesores y los alumnos. Gracias. Muchas gracias doctora Nina Laura, investigadora principal de la Universidad de San Andrius en Escocia. A continuación, también tenemos a nivel local, a nivel nacional al especialista de la unidad de gestión de proyectos del Fondet y nos referimos a Esther Huiracocha Diestra. Estimada Esther, bienvenida. Gracias Darwin. Bien, agradecer a todos los docentes que han estado detrás del trabajo que hemos estado observando de los estudiantes. Realmente ha sido esta, justamente, estas ferias y estas presentaciones muestran la cosecha del trabajo arduo que a pesar de la virtualidad nos encontramos. Y felicito al director por esta gestión, felicito al equipo técnico del proyecto, a Nancy, a Tid Arwin, a Juan Carlos por llevar la batuta y poder transmitir y contagiar de esta propuesta a los demás colegas. y he visto el desarrollo y la primera parte de cómo los estudiantes han expuesto y han desarrollado justamente la competencia de comunicación de inspección oral y cómo ellos han empezado a desarrollar a partir de su contexto, de su vivencia, de lo cotidiano, ¿no? Han empezado a contarnos a todos los que no somos de guía de la zona las vivencias y las particularidades también por las cuales la gente desarrolla. Uno distinto a otro. Es la naturaleza de cada ser humano y ahí está lo rico. Y indistintamente también usando distintas herramientas virtuales y también esto nos da a entender de que también ellos están apropiándose de que no solamente para el tema del entretenimiento sino también para el uso pedagógico que estamos en esa línea trabajando en el tema de la pandemia con los docentes. Y por otro lado el poder observar ya en un segundo momento con la maestra Rubí y con los colegas que han estado trabajando en el tema de emprendimiento de cómo a partir de esta del aprovechamiento del fenómeno del niño es que ellos lo han desarrollado de manera de oportunidad. Entonces sinceramente felicito a cada uno de los docentes felicito a los estudiantes también que han participado del desarrollo de sus exposiciones y aquellos padres de familia que también nos están escuchando junto a sus hijos porque ellos también son el empuje para poder desarrollar esta manera de aprender que también seguramente para ellos ha sido de la misma forma y poder facilitar condiciones para que ellos también puedan aprender y no dejar de lado los aprendizajes pese al estado en el cual nos encontramos. Y una vez más también mostrarnos ya desde un inicio nos mostraba Nancy antes de pasar a los videos cómo es que se ha ido desarrollando a nivel de porcentajes esta competencia que es la que justo al inicio de mi presentación mostraba y decía cómo es que hasta la fecha la institución educativa con la estrategia repuesta es que ha ido mejorando y ahí vemos cómo se complementa la parte de la competencia de comunicación que es la competencia priorizada pero también con otras como la competencia para educación para el trabajo que es la competencia de gestión de emprendimiento con el área de las competencias también de matemáticas y en fin entonces gracias por esta invitación y una vez más felicitar a Roberto y a todo el equipo técnico y a todos los colegas que están desarrollando la profesión muchas gracias muchas gracias estimada Esther Huiracocha diestra representante del Fondet en esta oportunidad a continuación tenemos también a Amanda Valdés Salinas jefe de proyectos de Prisma ONG a quien le damos la cordial bienvenida bueno muy buenos días con todos y todas estimado director de la escuela Roberto Soho estimados docentes estimada Nina Iona Oliver del de la Universidad San Andrew del proyecto fenómeno con oportunidades estimada Esther del Fondet que gusto poder compartir esta mañana con ustedes estimados docentes de verdad qué importante mirar estos tres proyectos de aprendizaje nos decía la profesora Rubí sus comentarios qué tal están creo que los tres son muy valiosos porque destacan determinadas competencias ¿no? que se propusieron y que los están mostrando en esta feria en esta feria virtual educativa también y yo lo veo también como como esto de mostrar o rendir cuentas a los padres de familia y a la comunidad de ese proceso de aprendizaje que han venido desarrollando sus hijos a lo largo de este año ¿no? y mirar que a través de estos proyectos de aprendizaje también se ha trabajado esta forma de de recuperar los saberes ¿no? de un fenómeno que tradicionalmente viene viene a la a la zona pero como los padres han ido de alguna manera enfrentándolo sacándole provecho y hemos visto ¿no? ejemplo yo miraba muy bien el tema de los tercios ¿no? o sea a mí me llama la atención porque de alguna manera como esa práctica puede hacer que sin invertir muchos recursos pueden obtener el tema de la pesca ¿no? y así creo que qué interesante ver el tema de esos saberes del pasado cómo el pasado puede ayudar a mejorar el presente y también tener insumos para los estudiantes a trabajar este tema de la autonomía ¿no? se dice que la educación tiene que ser reflexiva tiene que valorar su identidad ¿no? tiene que rescatar esos saberes y creo que ustedes lo están poniendo en práctica en cada uno de los proyectos de aprendizaje ¿no? la propia la propia conceptualización nos dice que una feria educativa es la mejor forma de mostrar a la comunidad educativa lo que han venido trabajando ¿no? no solamente y en esta y en esta feria no solamente ha sido lo educativo sino también la identidad la identidad con su pasado otra de las cosas que yo veo también en este ejercicio es el tema de el acercamiento a las generaciones ¿no? el estudiante buscando la comunicación con los padres para que les digan cómo ha sido en el pasado qué instrumentos usaban para la pesca cómo lo hacían y de alguna manera esas visitas guiadas también que han tenido ¿no? entonces creo que todo eso ayuda un poco a armonizar y hacer una educación pertinente con autonomía para el estudiante y lo que nos decían también nuestras anteriores comentaristas cómo se ha tenido que trabajar otras habilidades el tema de lo digital el tema de la resiliencia y yo observaba los videos también cómo los han podido editar o sea no solamente ha trabajado el captar el video sino también la edición del video la musicalización del video los dibujos también la matemática en el proyecto de aprendizaje ¿no? entonces creo que ha sido muy valioso y de verdad felicitar a los docentes al director de la escuela por toda esa ese compromiso ¿no? con la educación más allá solamente del proyecto sino con la educación de los estudiantes ¿no? creo que el trabajar la historia también es es muy importante porque te reconoce el pasado te siente en el presente pero de alguna manera te ayuda a vislumbrar también el futuro creo que eso es un poco lo que debemos de destacar de todo esto ¿no? y creo que es muy importante lo que en algún momento mencionaron ustedes docentes es que a nivel de padres de familia se han integrado los aprendizajes ¿no? se ha perdido el miedo la timidez ¿no? y creo que también se entiende que puede ser este un insumo para rescatar otros aprendizajes también ¿no? el tema de la presencia de los sabios de la comunidad que también han reforzado su identidad ¿no? valorar todo ese proceso la autoestima y el himno o sea el himno valora también la autoestima reconoce a la zona como un espacio valioso ¿no? yo miro las lagunas de verdad y desde aquí digo todo eso hay ahí o sea yo he ido pero he ido creo a Sechura Ciudad no he ido a esa zona y de verdad que solamente con las fotos las fotos y los videos lo que hace en mí y me imagino que eso es lo que también se quiere es convertir en una zona turística ¿no? donde ya se empiece a mover de otra manera la economía de verdad felicitaciones a cada uno de ustedes cada uno tiene un rol y creo que eso lo han demostrado en todo este proceso mis felicitaciones y agradecimiento también a la Universidad de San Andrés por la confianza al equipo del proyecto ¿no? Oliver Mari Carmen Pedro Darwin que en algún momento apoyaron en determinadas acciones gracias también porque creo que esta esta feria nos está demostrando que esa continuidad nos puede llevar a mejores resultados sobre todo por los aprendizajes de los estudiantes por esa salud mental también porque creo que es el proyecto trabajando en esta época de pandemia no demoró creo que ni un mes para decir lo podemos hacer de forma virtual y gracias también a toda la comunidad educativa porque de alguna manera también ellos dijeron sí sí lo podemos continuar haciendo y creo que lo están demostrando el día de hoy gracias y felicitaciones muchas gracias fueron las palabras de Amanda Valdés Salinas jefe de proyectos de Prisma ONG a continuación también queremos invitar a nivel internacional como les comentábamos tenemos un selecto equipo de panelistas a nivel nacional e internacional y en esta oportunidad presentar a Iona Bell ella es investigadora de la Universidad de San Andrius en la Escocia estimada Iona bienvenida hola buenas tardes buenos días a todos pues a mí me falta repetir lo que ya han dicho y felicitarles muchísimo por estos proyectos impresionantes y lo que a mí me gustaría contribuir el día de hoy es un poco una mirada hacia el futuro porque a partir de estos proyectos se está abriendo muchas puertas en términos de diálogo internacional entonces ahora estamos viendo mucho la conversación entre autoridades educativas en Perú y en el Reino Unido para hacer una comparación de los currículos entonces para notar que este proyecto no termina acá y que realmente está teniendo un impacto mucho más grande que es solo en Mala Vida pero también de manera internacional y realmente ha sido impresionante ver todo lo que se ha cumplido con este proyecto y también la emoción el corazón que tiene el proyecto por la parte de los docentes de los estudiantes y de los administradores también es un placer poder trabajar con ustedes y sí muchas felicitaciones gracias muchas gracias fueron las palabras muy emotivas de Ionabel investigadora de la Universidad de San Andrés y efectivamente es un trabajo articulado que se está desarrollando ya también a esferas internacionales y qué bonito sería también escuchar a los estudiantes que son el centro y el sentir de este proyecto y en ese marco pues el día de hoy nos acompañan en la presentación de testimonios a Alexa Sánchez Tume de primero de secundaria y Samuel Crioyorévalo de segundo año de secundaria en esta oportunidad les vamos a ceder el pase respectivo muy buenos días señor director docentes padres de familia y estudiantes de la institución educativa de mi Alasí de Escarrión soy la estudiante Alexa Diana Sánchez Tume del primer grado de secundaria y el día de hoy quiero contarles mi experiencia sobre mi participación en las diferentes actividades organizadas en la institución educativa con el propósito de poder mejorar nuestra expresión oral una de las estrategias que es recopilar información sobre las prácticas exitosas de los pobladores de mala vida como oportunidades que surgieron por efecto del fenómeno del niño a través de fuentes orales y para ello entrevistamos a los pobladores de nuestro caserío luego creamos los textos y así con este insumo de narrar nuestras historias utilizando el story de él participar de este proyecto me resultó muy motivador ya que una de las herramientas que nos ha ayudado estar en nuestras clases virtuales y de este proyecto ha sido la tablet y agradecer en nombre de los estudiantes de la institución educativa al proyecto fenómeno de importancia gestionado por brisma por habernos apoyado con esta herramienta tecnológica y a la vez nos ha permitido estar en talleres virtuales y presenciales como el de liderazgo el de lenguaje audiovisual y a la vez también donde aprendimos a poder tomar fotografías por ejemplo en diferentes ángulos en diferentes planos y también a la vez poder editar un video y realizar y crear nuestras historias para poder realizar la narración y también agradecemos a los profesionales que nos han acompañado en este proyecto a nuestros docentes que nos permitieron participar de una experiencia de campo para así poder recopilar información necesaria para poder crear nuestras historias y para así conocer estas prácticas ancestrales y nosotros los jóvenes ser la voz de ello y dar a conocer las actividades que los pobladores de Malavida realizan cada día como es en la pesca la agricultura la ganadería la apicultura y otros en este hermoso desierto de Sechura hoy nosotros los jóvenes como líderes de este maravilloso proyecto nos sentimos comprometidos a seguir el ejemplo de ellos y lograr nuestras metas a pesar de las adversidades que se nos presenten en este contexto de emergencia sanitaria y nuestra educación ha fortalecido día a día por ello junino diciendo malavidas tierra de hombres y mujeres luchadores que nunca se rindieron y con su inteligencia aprovecharon las oportunidades que el fenómeno del niño les ofreció muchas gracias fueron las palabras de la estudiante Alexa Sánchez Tume de primer año de secundaria muy emocionada Alexa contándonos todo lo que he aprendido en este proyecto fenómeno con oportunidades y a continuación también vemos la presentación del estudiante Samuel Criollo Arevalo del segundo año de educación secundaria adelante muy buenos días señor director docentes padres de familia y estudiantes de la institución educativa Daniel Alcides Carrión soy el estudiante Samuel Alexander de Criollo Arevalo del segundo grado de secundaria y el día de hoy quiero compartirles mi experiencia sobre mi participación en las diferentes actividades organizadas en mi institución educativa con el propósito de mejorar nuestra opresión oral con una de las estrategias en la cual es recopilar información de las prácticas exitosas de los pobladores de mi caserío de mala vida con oportunidades que surgieron por el efecto del fenómeno del niño a través de fuentes orales y para ello entrevistamos a pobladores de nuestro caserío luego creamos textos y así como este insumo narrar nuestra historia participando de esta experiencia me resultó muy motivador ya que una de las herramientas que nos permitió participar en las clases virtuales y presenciales y de este proyecto ha sido la tabla del Minedu que nos ha permitido participar de talleres virtuales y presenciales así como en el manejo de las TICS en el liderazgo del lenguaje audiovisual cuando aprendimos a tomar fotografías en diferentes planos y así también aprender a editar un video por ejemplo el video de las oportunidades del fenómeno del niño así también como escribiendo otras historias para luego realizar la narración de las mismas en este contexto a distancia para nosotros ha sido una experiencia donde el trabajo en equipo y el conocernos e interactuar por un medio virtual resultaba muy extraño y ello nos mostraba tímidos inseguros por ejemplo al expresarnos en los grupos de Whatsapp pero el participar de los talleres de liderazgo por ejemplo nos ayudó a tener más confianza en nosotros mismos y estas actitudes de ser líderes en nuestros proyectos y aprendizajes y especialmente en este proyecto que busca la mejora de nuestra expresión oral y también al participar de un trabajo de campo para recopilar la información sobre las prácticas ancestrales de los pobladores de mi comunidad para aprovechar esa oportunidad del fenómeno del niño y dar a conocer la forma de cómo se desarrollan sus actividades económicas en la pesca ganadería agricultura y reconocer que se dieron con oportunidades el fenómeno del niño en este contexto de emergencia sanitaria tuvimos un gran desafío de continuar con nuestra educación de casa pero a pesar de las limitaciones como no tener buena señal o al inicio no contar con un celular o no tener para hacer una recarga pudimos vencer estas dificultades y que gracias a este proyecto hemos participado en diferentes concursos en la cual hemos salido ganadores de los juegos florales y en otros concursos como es en el concurso de matemática de la cual se pasó una etapa regional y culmino diciendo esto los estudiantes alcivinos del Ciencias de Acechura somos líderes de nuestro aprendizaje y nuestra comunidad somos portavoces de su cultura y sus prácticas ancestrales es así como nuestro estudiante del segundo año de secundaria Samuel Criollo Arevalo se dirigió a cada uno de los presentes y sobre todo agradeciendo mucho lo aprendido en este año y sobre todo gracias al proyecto Fenómeno con oportunidades a continuación tenemos las palabras del licenciado Oliver Calle García el ex coordinador del proyecto Fenómeno con oportunidades a quien en esta oportunidad le damos la cordial bienvenida estimado Oliver bienvenido gracias Darwin bueno primeramente quisiera saber si es que se puede escuchar normalmente tengo problemas con el video pero quise hacer el audio ok perfecto sí bueno primeramente buenos días buenas tardes ya con todos profesores de la institución educativa Daniel Alcides Carrión señor director profesor Roberto directora de la UFER profesora Marcela Nina Ayone en representación de la que es la universidad de Sant'Andrus Amanda y Mari Carmen también que se encuentran presentes en representación de Prisma y estimada Esther en representación de lo que es el FONDEP me es grato saludarlos esta mañana en lo que viene a ser ya la conclusión de la feria reconstruyendo saberes de mi comunidad creo que esta feria ha sido bastante útil para poder ver un adelanto de lo que es la capacidad de los estudiantes del colegio Daniel Alcides Carrión para poder la capacidad que ellos tienen para desarrollar productos de muy buena calidad tanto mis colegas en Prisma y mis colegas en Sant'Andrus también y yo en lo personal nos hemos quedado gratamente sorprendidos de la calidad de esos trabajos de los alumnos recuerda aunque cada vez que veía por los correos los adelantos de los trabajos me sentía bastante motivado creo yo que se ha podido ver el mejoramiento constante en estos trabajos desde que comenzamos ya el año pasado en lo que es FENCO 1 o Fenómeno con Oportunidades 1 con el proyecto piloto en el cual participaron 10 alumnos y ahora en total se estuvo trabajando con un total de 63 alumnos lo cual es bastante emocionante y motivante para nosotros ahora se tiene que mencionar que detrás de esto o para que todo esto haya sido posible ha habido un gran trabajo de por medio se ha tenido que realizar un trabajo contando con la participación de grandes profesionales también que ha incluido el desarrollo de distintas habilidades habilidades blandas habilidades duras también por ejemplo el desarrollo de las habilidades digitales que pues era primordial que los alumnos sepan usar las tablas que el proyecto les dio para que ellos también puedan saber cómo entrar por ejemplo una reunión en Zoom para que ellos también puedan tener sus clases y también las distintas capacitaciones por Zoom a través de este medio también se desarrollaron las capacidades de narración por ejemplo para que ellos puedan expresar de mejor manera sus ideas en la narración también hubo el desarrollo de habilidades de la fotografía video también para que ellos también se puedan expresar de mejor manera a través de la fotografía y video y también hubo el trabajo en lo que es la parte de las habilidades de liderazgo las habilidades emocionales y las habilidades de comunicación esto para que ellos se puedan expresar de mejor manera en las distintas entrevistas que tenían que hacer entre los distintos videos que tenían que filmar así y también se desarrollaron otras capacidades asimismo se ha llevado a cabo creo yo un gran trabajo de planificación curricular para lo que es escalar el proyecto a nuevos niveles esto con el apoyo de distintos consultores consultores que también pertenecen a Prisma algunos también eran externos a Prisma que creo yo han realizado un gran trabajo en el transcurso de este proyecto y bueno todo esto se ha llevado a cabo a través de distintas capacitaciones y talleres tanto para alumnos como profesores padres de familia también no solo de manera remota sino también se ha llevado de manera presencial en el colegio a pesar de las distintas limitaciones que hubieron justamente reflexionábamos el otro día con Amanda y Mari Carmen las distintas limitaciones que hubieron para desarrollar el proyecto desde el inicio que por ejemplo habían limitaciones en cuanto a conectividad limitaciones geográficas limitaciones de tecnología y encima de todo eso habían limitaciones propias a lo que es una pandemia de nivel global pero a pesar de todo esto no solamente se ha podido llevar con éxito el proyecto sino también que se ha podido aprovechar estas limitantes para desarrollar un mejor producto y pues ustedes han sido testigos ahora de estos resultados de todo el esfuerzo que se ha plasmado en este proyecto en los trabajos de los alumnos del Daniel Alcides Carrión en relación a esto no me queda nada más que agradecer el compromiso y el trabajo de cada uno de los involucrados en el proyecto por ejemplo tenemos a los profesores que día a día taller tras taller han estado ahí tras sus alumnos ayudándolos motivándolos cabe también destacar que justamente esta feria fue iniciativa de los profesores mismos de esta institución en el marco de las actividades que ellos tenían para con el FONDEP lo cual demuestra creo yo el compromiso que tienen para con su institución y sus alumnos así mismo agradecer a lo que es el ánimo de los estudiantes que han sido el punto focal de esta parte del proyecto el ímpetu para el desarrollo de sus trabajos lo que se me viene a la mente fue la última visita que tuvimos con todos ellos a lo que es el trabajo de campo en la laguna de mariposas o el sector de las mariposas donde que se podía ver el ánimo que tenían los alumnos para poder desarrollar estos videos para ver qué cosas iban a decir qué parte iban a filmar etcétera etcétera y esto no se quedó ahí nada más en un ánimo sino también ahora ellos ya tenían las capacidades y las habilidades que podían complementar ese ánimo y por eso se pudo trabajar y se pudo tener estos grandes resultados así mismo agradecer también a los padres de familia que han estado constantemente con sus hijos y también han sido partícipes de los distintos talleres que se ha podido desarrollar en el colegio asimismo como no agradecer a la UGEL por su disposición y por siempre haber estado ahí con nosotros en cada paso que tuvimos por las conversaciones y reuniones fructíferas que hemos tenido con la directora la profesora Marcela no solamente de manera virtual sino también de manera presencial también quisiera agradecer y felicitar a lo que es Prisma por el gran trabajo que han realizado en esta segunda etapa del proyecto creo que ha sido fundamental para que ahora hayamos podido ver estos trabajos de calidad por parte de los alumnos Prisma ha sido siempre un aliado fundamental del proyecto desde su primera etapa ya que ya tenemos varios años trabajando con ellos en Setura y son bastante ¿cómo se dice? son bastante respetados por el gran trabajo que hacen conocen el lugar conocen el contexto y cuentan también con un trabajo un equipo de trabajo bastante eficaz y bastante unido con el cual he tenido el gusto de poder trabajar es gracias a ellos que por ejemplo hoy día se ha podido llevar a cabo esta feria pues ellos también han estado ahí ayudando en la parte técnica en la parte de coordinación y demás y bueno también agradecer a lo que es Santanderos que justamente contamos con la princesa de Ayona Nina siempre han estado ahí monitoreando y trabajando trabajando con nosotros con el gran compromiso que les caracteriza creo que también cabe resaltar que todo este proyecto en sí nace a partir de la idea que tiene Nina para trabajar con lo que es Sechura para trabajar con el Colegio de Malavida y es a partir de esto que se llega a presentar el proyecto a lo que es el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades a los cuales también quiero agradecer pues a las personas que llegaron a financiar el proyecto para que se desarrolle este proyecto en la manera de cómo se desarrolló y bueno ya por último agradecer a todas las distintas personas que quizás no puedo mencionar por motivos de tiempo pero gracias a su trabajo y esfuerzo es gracias a ustedes que también se ha llegado al éxito de este proyecto bueno esperamos que esta feria haya sido motivación para todos nosotros para poder seguir trabajando en lo que resta del proyecto y para que también las voces de Sechura y las voces de Malavida se puedan llegar a escuchar a nivel nacional y por qué no decirlo también a nivel internacional a través de San Andrés a través de los de estos trabajos de los estudiantes y pues nada que tengan un buen fin de semana y muchas gracias por todo lo que han hecho hasta ahora por el proyecto y nos vemos en las siguientes reuniones y actividades de diseminación que tendrá el proyecto muchas gracias fueron las palabras del coordinador del proyecto fenómeno con oportunidades y como todo buen inicio tiene un estupendo final en esta ocasión quiero invitar al director de la institución educativa el profesor Roberto Sojuan Cajima para que pueda cerrar este evento estimado Roberto adelante bien de verdad este yo me siento muy contento de verdad ha sido una gran alegría como director al haber este podido apreciar los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes felicitar a cada uno de ellos miren han sido muchos los videos que se han tenido por los estudiantes pero por el espacio no se han podido emitir todos felicitar a todos los estudiantes y sobre todo el trabajo muy dedicado de nuestros docentes nuestra docente Nancy que ha liderado todo el proyecto y felicitar a cada uno de ustedes docentes que lo han hecho de verdad muy comprometido su trabajo pero sin sin el apoyo de ustedes aliados estratégicos que de verdad han permitido de una manera este que el proyecto como decía Amanda los estudiantes han mejorado demasiado han mejorado mucho sus aprendizajes miren cuando llegó Nina y hacemos una comparación a cómo estamos obteniendo estos resultados de verdad que es impresionante muchas gracias a cada uno de ustedes a los padres de familia de nuestra institución educativa que también han sido unos aliados que muy comprometidos para trabajar el proyecto no me queda agradecer a todos ustedes y que sigan sigamos trabajando comprometidos para la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes muchas gracias a cada uno de ustedes muchas gracias fueron las palabras del director de la institución educativa Daniel Alcides Carrión Roberto Sojuan Cajima efectivamente saludar y agradecer a todos los estudiantes que también nos acompañaron esta mañana muy productiva de feria virtual a los padres de familia que se encuentran conectados a través de la transmisión de facebook y a todo el equipo nacional e internacional que conforman este proyecto denominado fenómeno con oportunidades en esta feria virtual reconstruyendo los saberes de mi comunidad que ha sido organizado por la institución educativa Daniel Alcides Carrión en el marco del proyecto fenómeno con oportunidades desde acá saludarlos y por favor si pudiésemos encender nuestras cámaras para que tanto los estudiantes como a nivel internacional ahí en el Reino Unido nos conozcan un poquito más qué importante es poder resaltar que esta transmisión gracias a las tecnologías de la información y comunicación podemos llegar de manera masiva cierto incluso a nivel internacional así que desde ya un cordial saludo un abrazo fraterno recordarles que la pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado mantengamos los cuidados respectivos un abrazo y nos estaremos reencontrando en una nueva oportunidad muy buenos días con permiso un abrazo Gracias.